Yo nunca me gustó la Mujer Maravilla a mí. Yo era más Batichica o... No, yo era Mujer Maravilla, pero tengo anécdotas. Yo era la dos versiones, la nueva también. Yo a mí me gustó siempre más la Batichica o la Gatúbela. Ninguna, nunca Mujer Maravilla. ¿Qué te gustaba? ¿Por Shuling Umar o Eartakit? Ay, no sé cuál de los... Eartakit era la Gatúbela Negra. No, no, la Gatúbela Negra no. Ay, a mí me encantaba grrrrrrrrrrr. No, no, no. Me gustaba... Shuling Umar. Y después me gustaba también mucho la 99. ¡Ah! Amaba la 99. Yo creía que era la 99. Y todavía tenés un corte de pelo símil. Yo para mí era la 99. Para mí sigo siendo la 99. Willy nos mandó un mensaje, Willy Bray, que dice... Cuando preguntamos superhéroes argentinos, el Eternauta. Sí. Ah, pero yo no lo... El Eternauta era un... Claro. Ah, claro. Era un sobreviviente. Sí, totalmente. Y a mí mi marido me mandó a Mengano, el superhéroe del conurbano, que aparece en una bicicleta con un escudo. Fue divino. Fue muy famosa hace... Sí, crónica, ¿no? Claro. Mengano. Bueno, perdón, ¿eh? ¿Qué pasó? Andá mi tristeza en un minuto. Porque pierde Argentina, gol de Diego Costa. Gana España 1-0. En la jugada del gol, gana España 1-0. En la jugada del gol se lesiona Chiquito Romero. Y ahora está entrando Willy Caballero. El Pipita Higuaín perdió un gol casi imposible. Así que todo está como era entonces, ¿no? Las dudas de Argentina sin Lionel Messi en un partido donde es difícil pedirle a jugadores que se ganen la posibilidad de ir a un mundial si no tienen al gran faro y al gran referente para jugar. Música rara, querido. ¿Qué es esto? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Me gustaría. Vamos a los mensajes de los oyentes en el 116404-1015. ¿Cómo vas a ver el partido entonces? Yo ya estaba chinche antes de que empezara, se los dije. Así que ahora estoy con la angustia lógica del evento. Hola Negra y Mesa, yo a los 7 años me disfrazé de Superman, me subí al techo de la casita de madera de mi hermana que yo, que sé, tendría un metro y medio de altura, me tiré al grito de yo. ¡Empezá de vuelta! Ok, voy a inventar los puntos y las comas. Bueno, claro, porque eso es lo que uno hace. Hola Negra y Mesa, yo a los 7 años me disfrazé de Superman, me subí al techo de la casita de madera de mi hermana, qué sé yo, tendría un metro y medio de altura, me metí el grito de yo puedo volar y me fui de jeta al piso. En fin, acá estoy 32 años y con el recuerdo que me quedó, que fue el tabique en asalto torcido. Claro, porque estábamos preguntando quiénes eran los boludos que lo hacían. Gracias por ponerte y ponerse acto con nosotros. Gracias por ponerte y ponerse acto con nosotros. Y apareció uno, esos fueron muchos. Chicos, tienen que ver Superman, Batman vs. Superman, La Mujer Maravilla y después La Liga de la Justicia, lo mejor. ¡Wow! Negra, cuando era chico con mi hermano jugábamos al zorro. Él hacía del asistente Bernardo, cuando yo le pegaba le decía que no podía llorar porque Bernardo era mudo, así que no podía llorar. Qué linda infancia, sin perreo ni reggaeton, ese Martín de Cañuelos. Adelante. La Negra, o el equipo, la verdad, me cagaron la infancia, se me cayó un ídolo. ¿Por qué? Batman, se lo comía al joven Maravilla. Nooo. Decime. Ser puto, me cagaron la infancia. Bueno, tranquilo. Ser puto no es algo malo, es hermoso. Por favor. Y no te decimos de dónde era la Baticueva. Pensá la felicidad de los superhéroes. ¿De dónde le sacan el nombre Baticueva? Era el ojete de... Bueno, perdón, perdón. Sigamos. ¿Ya leíste vos? Sí. Voy yo. Hola, Negra, hermosa, equipo de chicas. Me gustaba He-Man y su hermana Shira. La acabas de tildar de torta. Y bueno, hoy soy tan torta como ella. Llegaba de la escuela y le pedí a mi vieja que cambie la antena, que la oriente para el lado de Córdoba, porque en los canales de esa provincia enganchaba esos dibujitos. Qué linda. Eran los ochenta, claro que vivía en un pueblo del centro oeste de Santa Fe. Para mí el superhéroe nacional es Patoruzú. Muy bien. Totalmente. Muy bien. Tenía alta colección de sus historietas. Besos, Grossa, General de... Gerald, perdón, de Rosario. Años después, He-Man acá lo hizo Laura Uffal y... Qué mala. Y me acuerdo el grito... No, He-Man es mala. Y después me acuerdo que el grito era... ¡Por el poder de Greco! Igual, Shina es una cosa y Shira es otra hermana. Shira es la hermana de He-Man. Y Shina es la torta. Y Shina es la torta, la otra torta. Si no la viste, Tortita de Rosario, Gerald, míratela hoy. Para hacer... Para... De verdad. Va a morir. Es Shina, con X también. Con X, sí. Con N, E-N-A. Ah. Un tortón... Es una especie de mujer maravilla más varona. Pero más varona y más... Como si fuera una mazona. Una mazona. Una mazona. Tiene un séquito de minas alrededor, son todas las mazonas. Hola, gente. Soy Nelson de Neuquén. Mi superhéroe es el hombre araña. Y cuando era chico, quería que me pique una araña para hacer esos poderes. Ay, no quiero, no quiero. Negra, chicos, recuerdo que mi hermano me disfrazaba de la momia y él de David el Pastor. Me envolvía en papel higiénico y en ese juego terminó por mandarme al hospital. Cinco puntos en la frente. Pero Titanes en el Ring tenía los mejores superhéroes, dice Dani de Bechad. Sí, eran buenos, eran buenos. Siempre para hombres, ¿eh? Porque las únicas que había eran las viuditas. Las viuditas misteriosas. Las viuditas misteriosas eran las únicas. No había minas. O acompañaban. Era cash. Era cash, claro. No había manera. Pero las chicas no teníamos... Si no era representando. ¿Qué pasa? Gol de España. ¿Qué te...? Otro gol de España, pero allá no lo pusieron. Pero allá no está. Ah, acá sí. ¿Por qué se abra? ¿Qué va? Y se abraza por el juego muy bien. No van a romper el culo, decís vos. 26 minutos del primer tiempo, 2 a 0, un equipo que juega maravillosamente bien al fútbol contra otro que ya extraña a Messi, cosa que ya hacía hoy desde las 7 de la mañana. Claro. Así que estamos en problemas. Dejá de llorar. No, no, no. Gracias. Buenas tardes. Mi superhéroe favorito va a ser por siempre el Chapulín Colorado y su chipote chillón. Guau, dice Beso Joaco de Merlo. Bien, hola negra y equipe, mis superhéroinas eran la Sailor Moon y vivía mirando Magic Kids y flasheando que tenía poderes, dice Fernanda desde Matadeiros. Hola, Radio Negra Hermosa, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estáis? Barbie, culo de pescado boqueando fuera del agua, el mejor héroe del mundo, el más grande, el más bizarro, Deadpool. Guau. Deadpool se lo lleva a puestos a todos. No hay a un héroe que no haya asesinado y no hay un héroe con el que no se bardee, el más grande del mundo. Saludos. Gracias, mi amor, el más grande del que no se bardee. No sé de cuál habla, ¿eh? Me parece, me parece, sí. Es muy nuevo, son pendejos, chicos. Gracias por escuchar la radio, me encanta que nos escuchen los pendejos. Era un Instagram, era un YouTube. Para mí es un Instagram, para mí es un YouTuber. Negra, no se le vienen a Goku, por favor. No sabemos quiénes son. Goku. Sí. Ahora quiere un té. Goku, por favor, es un superhéroe también. Bien, nos salvó muchas veces el chino de San Martín. Yo me acordé de la Sailor Moon. ¿Cómo se llama? Por el poder del prisma lunar, conviérteme en Sailor Moon. Eso hacía yo antes. Pero vos no sos muy puto haciendo eso. Digo, no sé, pregunto. Pero estaba tratando de hacer una Sailor Moon, una... Mire, me quería... Yo me moría por comprarme el traje de colegialita de la Sailor Moon. Y yo sé de dónde salen la Sailor Moon. De la China. Ay, para, ¿cuál será que era uno rojo, los super... Los Power Rangers. Los Power Rangers, sí. Había una época, a los chicos les gustaba mucho el Power Rangers rojo. Dino Trueo. Y había una que era una mina, creo que era el rojo, era una mina. La amarilla. La amarilla, eso mismo. Que uno jugró el rojo. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Tremendo, tremendo. A mí no me gustó, puta. Kame, kame, ha. Porque son todos los chinos, los japoneses. Pero ahora sale... Kame, kame, ha. Kame, kame, ha. La música es re... Heavy Rock and Roll, pero es heavy, que bien metal. En Israel no sabés cómo pegó eso. Kame, kame, ha. Kame, kame, ha. Kame, kame, kame. Kame, kame. Estaba buenísimo. Dos taradas. Hola, Negra Bella. Hola, equipo maravilloso. Mi heroína favorita es la mujer biónica. Moría de amor. Y el llanero solitario. Lazy Rin Tin Tin nos dicen abrazos. Señora de 60, ¿no? Buenas tardes. El mejor superhéroe es Iron Man. No por las armas, no por la guita. Pero el actor Robert Downey Jr. está para pecar una y otra. Besos a todos. Te quiero mucho, María de José. ¡Ah! No me lo nombres más. Hola, Negra. ¿Te acordás los superhéroes que teníamos acá? Tiburón, Delfín y Mojarrita. Unos genios también. Era la tele de antes que mirábamos cuando éramos chicos. Son unos genios. Genios, genios totales. Qué lindo, los mojarritas. Julio de Gracia era el que más me gustaba. Tiburón era el más... Armando Bo, Víctor Bo y el otro Bauleo. No, era Bauleo era tiburón. Pero Bauleo estaba fuerte, estaba fuerte, Bauleo. Igual nunca le pasó más que eso. Digo, nunca explotó Bauleo. No tenía más para dar. Sí, haciendo superhéroe explotó una vez. Ah, pensé que era tiburón. Hola, hermoso, nuestro superhéroe. Superhéroe. Y otro dice, hola chicos, soy Lali. Madero, mi superhéroe preferido es Batman. De chica me disfrazaba para los carnavales. Bailarina, rumbera o dalisca. Y actuaba en los actos escolares, ya que mi mamá es costurera. Y me hacía todos los trajes reenhechos, por supuesto. Hoy se los hace a mi sobrina. Le hizo varios de las princesas de Disney. Ese es hermoso. Cuando te hace, cuando tenés una persona que sabe coser en la casa, olvídate. Hola, negre equipo, ya lo dije. Hola, negrita, compañía y a la gorda trola. Una buena superhéroe moderna es Hit Girl, la que sale en la saga de Kick Ass. Aten, no sé. Kick Ass. Sí, Kick Ass. David Ceballos desde Pompeya nos contaba esta historia, gracias. Mesa. Y Los Ángeles de Charlie. Tres mujeres buenísimas y el 840 que al destino. No son superhéroes. No. No tenían superpoderes. Igual que la 99, no son superhéroes. Bueno, pero a mí me gustaba eso. No, está bien. Pero sí tenían, eran detectives. Claro. Eran serios detectives. Bueno, pero para el puto es muy de superhéroe, ¿verdad? ¿Estás hablando de mí? No, de mí. No, porque como no había minas con las que yo me identificara como superhéroe, bueno, sí, las que te dije, Matichica y Gatúbela, tenía a la 99. Y no Emma Peele, porque me parecía muy cool, demasiado cool. Emma Peele era muy calladita. Pero yo no era así de cool. Ah, qué pajotas se habrán hecho con Emma Peele, ¿no? Algunos tienen más mensajillos. Sí, yo tengo. Hola, hermosa y maravillosa mesa. Mi héroe es Iron Man. Me parece súper sarcástico. Vuela, rompe, es todo de acero y titanio. Se cree mejor que los demás. Besos, Mariela de Escobar. Thank you. Buenas, buenas, los amo. Yo lo amaba y admiraba a He-Man. Viendo la obra es re come chingón, dice. Pero Thor es lo más. Bien. ¿Tenemos algo más? Sí, yo no tengo más. El último. Hola, buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, Negra. Y buenas tardes, equipo. Hola. Bueno, mi ídola es la Mujer Maravilla. Me encanta. Siempre hacía lo mismo que Barbie. Giraba y hacía como que era la Mujer Maravilla. Bueno, éxitos y una tarde hermosa. Mirta de la Ferreré. Beso, Mirta. Negra, linda y mesa, genios. Mi superhéroe preferido siempre fue Batman. Desde chiquito me gustó siempre. Saludos, Ezequiel, desde Quimbe. Hola, chicos. Los superhéroes argentinos en Antiburón de Filimbojarrito. Cambiar da Seba de Villa Rosa. Y el avión invisible de la Mujer Maravilla. Eso es lo que me gustaba. Yo lo tengo. A mí me gustaba el avión invisible de la Mujer Maravilla. Igual era con un culo volador, ¿no? Porque vos... Ay, yo lo tengo, lo tengo. Lo tengo en mi mesita de luz en el avión de la Mujer Maravilla. ¿Te podés mandar una foto hoy a la noche? Sí, claro. ¡Ay, es hermoso! Yo no puedo creer tantas cosas. Y tengo cuatro Mujeres Maravillas en mi mesita de luz. ¿En serio? ¡No me lo estoy llamando foto! Superhéroes, superheroínas. Titares en el ring eran superhéroes también. Y así la cuenta TAC 77.